Nos encontramos en el monasterio de la encarnación de Alcalá la Real. En estos momentos en nuestra comunidad estamos 14 hermanas, 13 devotos solemnes y una devotos temporales. Hemos pasado por momentos muy difíciles, por eso nuestra comunidad dejó un poco pensando que íbamos a cerrar, por eso dejó de hacer algunas obras necesarias para nuestro mantenimiento de esta casa. Pero el Señor nos bendijo hace 14 años, mandándonos las primeras jóvenes, las primeras vocaciones, venidas de Madagascar, un tesoro para nuestra casa y para nuestro pueblo. Entonces el Señor nos concedió esta bendición para que siguiéramos en Alcalá la Real bendiciendo y alabando a Dios. Por eso nos acercamos hoy a ti para pedirte tu ayuda, para poder arreglar los tejados que los tenemos mal y algunas dependencias del monasterio. Ahora te los vamos a enseñar. Gracias. ¡Vamos! Como veis toda esta pared se nos está cayendo, como también toda esta parte de la valenda. También. ¡Vamos! 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 También, también el suelo, tenemos que levantar todo este suelo, porque resulta que las tuberías, las tuberías están hundiéndose, hundiéndose, se están hundiendo, y los tejados, sobre todo, los tejados son los que tenemos peor, por eso confiamos en vuestra ayuda, un granito de vuestra ayuda nos puede ayudar a poder ir restableciendo nuestra casa, el lugar donde oramos y bendecimos diariamente a Dios. Es una necesidad, por eso acudimos a vosotros, porque es necesario para vivir, para nuestra vida diaria. Pues como ya habéis visto todo lo que os hemos enseñado, que todo está estropeado, y si no se arregla, pues se acabarán en caer todo, y esperamos vuestra ayuda, y desde aquí os acompañaremos en la oración. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, corazón. Estamos aquí, por todo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.